La agenda deportiva se inicia esta tarde a las 8, cuando el Teatro Cervantes acoja la entrega de los premios Lauro Gigantes del Deporte 2021, los cuales reconocen a los mejores deportistas de la pasada temporada, quienes han sido seleccionados y elegidos en votación popular como los más destacados. Yagia Aguina, Noel Rodrigo y los equipos Senior Femenino y Cadete Masculino de Baloncesto recogerán estos galardones, uniéndose a ellos la empresa Big Mat Sánchez Quintanar por la promoción deportiva, José Miguel Avellan como premio Sancho por su trayectoria deportiva y José Andrés Lara como premio Llanura Manchega por toda una vida dedicada al tenis y como deportista ya retirado. Actuará de madrina del evento la atleta paralímpica Adiaratau Iglesias, doble medallista olímpica en los recién celebrados Juegos de Tokio. Igualmente, la Escuela de Baloncesto Criptana promoverá este sábado la primera de las ponencias incluidas dentro de su iniciativa formativa Deporte y Salud, con el título Lesiones en el Deportista en edad de formación, la charla la dirigirá Nauzet Marante, diplomado en fisioterapia por la Universidad de Toledo, y girará en torno a los primeros cuidados de molestias o lesiones leves, dando consejos sobre qué hacer en casa o qué medidas seguir ante ellos cuando los hijos o hijas vuelvan doloridos tras un entrenamiento o partido. La cita será a las 11 y media de la mañana en el pabellón municipal. Por otro lado, este domingo, a partir de las 9 de la mañana, la Sierra de los Molinos se convertirá en el escenario central para la celebración de la Ruta Cicloturista Memorial Manuel Carrasco, una iniciativa con la que se recordará quien fuera uno de los fundadores y presidente del Club MTB Gigantes durante sus primeros años y que contemplará dos recorridos, uno de 35 y otro de 50 kilómetros, los cuales pasarán por lugares emblemáticos e históricos de la localidad. Abierta a todos los públicos, ambos recorridos presentan una dificultad media-baja, por lo que serán asequibles tanto para profesionales como amateurs, y todo lo recaudado con el dorsal solidario de 10 euros de donativo se hará llegar al Instituto Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, INDEF. Igualmente, la fiesta se completará con una clase de zumba en la que podrán participar todos aquellos que lo deseen, una masterclass que comenzará a las 10 y media de la mañana. Finalmente, otros actos a tener en cuenta son, para el sábado, Noel Rodrigo, que se desplaza hasta el municipio alicantino de Villajoyosa para una prueba del Circuito Escuelas de la Comunidad Valenciana, y en fútbol los juveniles de la Unión se enfrentarán en el Agustín de la Fuente a partir de las 5 al Tomilloso B. Para el domingo, en atletismo, destacamos la participación de Yagi Agüina en el Cross Internacional de Soria, y en fútbol la Unión jugará en Alcázar de San Juan a partir de las 5 de la tarde. Finalmente y durante todo el fin de semana, el Club Deportivo María Auxiliadora participará en el Campeonato de España de Baloncesto para personas con discapacidad intelectual que se disputa en Valencia, y en orientación el Criptana Vértical asiste a la Copa de los Países Latinos, que tendrá lugar en Extremadura y que será valedera para la Liga Española de Orientación. Mucha suerte para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!